Y recordemos lo que pasó la semana pasada, vamos a contextualizar un poco. Jugaron en Barraca Central e Independiente, empataron 2 a 2. En un momento hubo una acción de partido donde falló el árbitro del partido, que era Pablo Odóvalo. En el VAR estaba Luis Lobo Medina, que omitieron entre los dos un patadón de expulsión del delantero de Barraca Central, Alexis Domínguez. Después Alexis Domínguez fue amonestado, siguió el partido, termina metiendo un gol. Lo empate Independiente 2 a 2 y se generó una polémica muy grande. Porque cuando terminó el encuentro, Carlos Tevez en conferencia de prensa aseguró haberse sentido robado. Utilizó este término, palabras más, palabras menos. Dijo, es como que te avisen que mañana a las 3 de la tarde van a ir a robarte a tu casa, llega el día siguiente a las 3 de la tarde, el chorro llega y te roba. Utilizó este ejemplo. Esto motivó obviamente una respuesta por parte de la Asociación Argentina de Árbitros con Federico Beligoy, su titular a la cabeza. Que repudió los dichos de Tevez, salió a defender a Pablo Odóvalo, salió a defender al accionar del VAR. Yo acá ya corro, porque tenemos que meter en el plano jurídico, ¿no? Y dijo que iba a iniciar acciones legales contra el técnico Independiente. Esto hace que al día siguiente hubo una conferencia de prensa donde Néstor Grindetti, el presidente del Rojo, y Carlos Tevez salieron a hablar. Grindetti para bancar a Tevez y al plantel y Tevez redoblando la apuesta. Ya está, lo que dije, lo dije, punto. Me sentí imada. O sea, no dio marcha atrás con esos dichos. Bueno, llegó finalmente la carta de documento por parte de Pablo Germán Dóvalo, el árbitro del partido. Yo lo que quiero decir es que es muy grave también que ocurra esto, porque a ver, cada uno es responsable de decir lo que quiere, después hay consecuencias de lo que uno dice. Pero a mí me parece grave que el titular del colegio de árbitros amenaza con iniciar acciones legales como tal, cuando todos los partidos, todos los fines de semana tenés que mandar uno de los tuyos a dirigir a alguien con el que tenés un conflicto legal. Por eso creo que Beligoy dice esto, pero en realidad lo que Beligoy hizo es darle el soporte legal a Dóvalo, exponerlo a Dóvalo, una vez más, a que haga algo que por él, obviamente que puede él sentirse injuriado y está perfecto. Y Tevez tendrá que responder, o retractándose o con plata, el daño que causa al buen nombre y honor de Pablo Dóvalo. Después, ¿qué hace Tevez? Hay, Pablito, Pablito. Acá equivocó, no es un hay con h, sino hay de expresión, ¿no? Hay, Pablito, Pablito. No hagamos perder el tiempo a los abogados y decime dónde te mando el sobre. Es fortísimo. Tevez redobla, acá es un quiero retruco, vale cuatro, falta envido, todo de Tevez, que para mí es innecesario, quiero decirlo. O sea, Tevez acá está iniciando una cruzada en contra de cierta parte del arbitraje, porque él, el otro día cuando termina el partido con River, dice, ya está, ya pasó y uno imaginaba que quedaba ahí. Bueno, llegó la carta de fomento y al día siguiente pone esto. Todos sabemos lo que significa el término sobre dentro de lo que es el fútbol, el periodismo, la política, el arbitraje. Acá lo que me parece, Santi, es, a ver, si, acompáñame en esta reflexión y después decime si te vean, está mal. Tevez toma esto como personal. Obvio. La única cuestión, o sea, a Tevez no lo vas a correr con plata. Imposible. Tevez sí lo que podrá hacer es correrse del marco independiente para que los largos no vayan a independiente y decir, bueno, agarrátela conmigo, dale, agarrátela personal conmigo. Acá lo que me parece, Nacho, lo que le está diciendo es, no hagamos más esta pavada, decime cuánto querés, pongo lo que tengo que poner por haberte dicho chorro. Exactamente. Me la va, me la recontrabanco. Para mí sos un chorro, lo que creo que, trato de ponerme en la cabeza. Estamos, esperá, ante las dudas. Por las dudas, ¿eh? Voy a hacer la ley de la chica. Dale. Oferta no válida en Córdoba y Mendoza. Estamos interpretando... A Carlos Tevez. ...el tuit de Carlos Tevez sobre la carta documento que le está mandando Pablo Germán Dovalo. Árbitro. Árbitro del fútbol argentino. Exactamente. O sea, terminemos esto, te pago lo que querés que te pague, lo que diga la justicia que tengo que pagarte y listo. Pero te lo retruco. Para mí sos eso. Porque fíjate, donde te mando el sobre. Es irónico. Yo creo que acá hay un exceso de ironía. Porque vos podés tener todo tipo de ganas de hacer una cruzada en contra de tal persona, de tal estructura arbitral, lo que vos quieras. Y te podés tener mucha espalda, mucha guita como la que tiene Tevez. Pero después ya seguir con el rebote mediático que tiene cada declaración de Tevez, cada tuit de Tevez, cada palabra que puede llegar a decir el técnico independiente. Y yo creo que no es otra cosa que perjudicarlo al club. Pero en ese marco, yo te entiendo y te doy la derecha. Ahora, en ese marco, también Pablo Tobillino, como Pablo Tobillino, puede tener toda la bronca o desprecio o lo que quieras con Carlos Tevez Persona. Pablo Tobillino es el tesorero de la AFA. Ahora, está muy bien lo que está diciendo. Pablo Tobillino es el pro-tesorero, no, tesorero de la AFA. Entonces, no es que Pablo Tobillino dice, che, qué ricas que son las grandes de muzarella de Cochea. Está siendo una persona que también es el tesorero de la AFA. Entonces, como que el tesorero de la AFA, la AFA, le está diciendo a un técnico, callate, memoria eólica. Entonces, ahí también... Grosero horror de Tobillino el haber puesto a ellos. Grosero horror de Tobillino. Grosero horror de Tobillino. Si Tobillino hubiera puesto, Carlos Tevez, me parece que estas cosas hay que hablarlas en los ámbitos que corresponden. Listo. Aplauso, medalla y beso. Porque lo que está diciendo es que, mirá, hacelo en los ámbitos que corresponden. Sí, sí. Yo te voy a contar una. En la Asociación de Fútbol Argentino, ¿creen que en cada tuit de Tevez, en la declaración de Carlos Tevez, atrás está Mauricio Macri? Bueno, ahí estábamos. Ahí hay una lucha política, ¿no? Porque entienden que Macri lo que quiere es estabilizar la gestión tapia para oír él o que vaya alguien cercano o afín a sus ideas. Y lo que quiere pasar, en realidad, es la instalación de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol. Por eso está muy politizado el tema. Y esto motivó a que Carlos Tevez la semana pasada se viera, no sé si en la obligación, pero sí en la necesidad de poner, no soy ni macrista, ni libertario, ni kirchnerista. Soy alguien que opino por mi cuenta. Por eso mismo te digo que acá no solamente es Tevez contra un árbitro o Tevez contra el sistema arbitral o Tevez contra Beligoy. Sino que acá dicen algunos que hay otros actores jugando y queriendo meter sobre la mesa sus intereses. ¡Ay!